Abre tu corazón Rueve a tu Señor Ábrete a la estación Con Cristo va a superar Toda madera a pasar Todo pecado en ser Un nuevo hombre Va a nacer Al Señor Al Señor del día de ayer Al Señor del día de ayer El día de ayer no existe más El día de ayer no existe Ainda El día de ayer es una historia Sufrida Alegre Mas no tenemos más Lo que hacer con él El día de ayer Ayer es una Un sueño Un proyecto Un ideal También no tenemos Lo que hacer con él Solo tenemos el día Que se llama hoy Y hoy tenemos condiciones De trabajar De hacer algo De hacer un bien Por tanto Amando a tu hermano Con masa En esta posición Amando a tu hermano Más Arriba posible Más Antes más No viera Al sol Trocúr Un mar Digo Digo Por lo No Peache Por hoy No voy A pegar Siendo Es el de tu mano Daré tu corazón Vuelva, vuelva, vuelva A tu Señor A la de, a la de esta nación Con Cristo vas a superar Toda barrera a pasar Todo dejado vencer Toda barrera a pasar Toda barrera a pasar Gracias por ver el video.